Mis hermosuras, estoy súper contenta porque me llegaron mis perfumes al rehab, ¿se acuerdan? Esos que siempre hemos tenido antes y que ustedes mismas han probado, son perfumes súper exóticos, con aromas deliciosos. Hay para hombre, para mujer, hay aromas que son unisex. Están maravillosos, son muy ricos, son algunos suaves, algunos muy fuertes, muy aromáticos. Lo que sí les puedo decir es que son adictivos porque son deliciosos. Son hipoalergénicos, son originales, no tienen alcohol, no tienen químicos cancerígenos, no tienen de qué preocuparse. O sea, si ustedes son vegan, halal y lo que sea, pueden utilizarlos. Estos perfumes son maravillosos y a partir de ahorita pueden hacer sus pedidos. Recuerden visitarme en mi página Ikrajadi Musulmana. ¡Compren ahora!